Hola mi gente, que tal gentita, más bien este, para los que me están comentando cuál es mi Facebook señores, lo que yo estoy usando y la página que estoy administrando señores, la página que yo administro en Facebook se llama los no me escuchen 2, ya, los no me escuchen 2 y el Facebook que yo estoy usando actualmente señores es Akira Pa, Akira Pa es el Facebook que yo estoy usando actualmente señores, anterior yo tenía un Facebook que era Akira Young, ya, y una página que se llama los no me escuchen, pero lamentablemente el hacker me hackeo ese Facebook que es Akira Young, ya mi gente, así que no se dejen engañar, no se dejen mentir, estoy informando desde ya porque me han comentado por ahí que ese hacker está que comenta a unos clientes, a unas personas que se hace pasar por mí que es Akira Young, ese Facebook ya no lo uso señores, ese Facebook me lo hackearon hace mucho tiempo, por eso que yo me creé el nuevo Facebook que estoy usando actualmente que es Akira Pa, señores, y la página que estoy administrando actualmente es los no me escuchen 2, ya, los no me escuchen 2 y mi Facebook actual es Akira Pa, señores, así que lo comento para mis seguidores, para todos los que están creciendo en esta comunidad, para atacar en estos videos, pero para esa gente se vienen muchos videos, y muchas gracias para todos mis suscriptores que se están suscribiendo, y para toda la gente que me están siguiendo, ah, y por cierto, en Instagram estoy con Akira Pa también, señores, en todas las redes sociales estoy con Akira Pa, así que señores, no se dejen engañar, por el Facebook que me hackearon, 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 señores, el Ricarco, es Akira Young, ese Facebook que no lo uso, Actualmente uso Mi Facebook que es Akira Pa Mi página que es los no me escuchen 2 Y mi cuenta de Instagram que es Akira Pa Así que no se dejen mentir Así que nos vemos para la próxima señores Así que goodbye